¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los perros en el cielo antes de nacer? Según algunas supersticiones, los perros tendrían la capacidad innata de conocer a sus futuros dueños. Además, se dice que los perros ven a los humanos de manera diferente a como nosotros los vemos a ellos. Y, por último, ¿existe un cielo para perros? Descubre todo sobre estas creencias poderosas en este video. ¿Qué hacen los perros en el cielo antes de nacer? Los perros son seres especiales que han logrado conquistar nuestros corazones con su amor incondicional y su lealtad. Pero, ¿qué hacen los perros en el cielo antes de nacer? Según algunas creencias y supersticiones, los perros tendrían la capacidad innata de conocer a sus futuros dueños antes de venir al mundo. Se dice que en el cielo de los perros, ellos esperan pacientemente a que sus almas gemelas los llamen a la vida terrenal. Es por esta razón que cuando un perro llega a nuestras vidas, siente una conexión especial con su dueño, como si ya lo conociera de antes. Además, esta conexión no se limita al plano terrenal, sino que trasciende a una dimensión espiritual. Los perros son seres que nos enseñan el verdadero significado del amor y la lealtad, y aunque su tiempo con nosotros sea limitado, su amor es eterno. Los perros tienen la capacidad innata de conocer a sus dueños antes de venir al mundo. Los perros tienen una conexión especial con sus dueños, que trasciende el plano terrenal. De hecho, según algunas creencias y supersticiones, los perros tendrían la capacidad innata de conocer a sus dueños antes de venir al mundo. ¿Cómo es posible? Se dice que los perros tienen una conexión espiritual con sus dueños, que les permite reconocerlos más allá de la vida física. Esta conexión se basaría en una energía o vibración que emana de las personas, y que los perros pueden percibir. De esta manera, el perro es capaz de reconocer a su antiguo dueño de otra vida, y establecer con él una relación de amor incondicional y eterno. Son muchas las experiencias personales que respaldan esta idea, y que nos hacen reflexionar sobre la existencia de un cielo para perros. En definitiva, el perro es el mejor amigo del hombre porque tiene una capacidad única de reconocer y amar a sus dueños, más allá del tiempo y del espacio. ¿Cómo ven los perros a los humanos? Los perros son capaces de ver a los humanos de una manera única y especial. De acuerdo con algunas creencias y supersticiones, los perros pueden percibir el aura de las personas y sentir su energía. Además, se dice que los perros pueden comunicarse telepáticamente con sus dueños y sentir sus emociones más profundas. Es por eso que los perros son considerados como seres espirituales capaces de conectarse con sus dueños en un nivel más allá del plano terrenal. Esta conexión especial es lo que hace que los perros sean el mejor amigo del hombre, ya que reconocen a su amo antes de nacer y pueden reconocer a su antiguo dueño de otra vida. En definitiva, los perros son seres poderosos y llenos de amor incondicional y eterno que siempre estarán junto a sus dueños, incluso después de la muerte. ¿Qué hacen los perros antes de morir? ¿Hay un cielo para ellos? Son preguntas que han sido objeto de muchas discusiones y creencias a lo largo de la historia. Algunas culturas creen que los perros tienen un alma y que, por lo tanto, pueden ir al cielo después de la muerte. Otras personas piensan que los perros simplemente desaparecen cuando mueren. Aunque no hay una respuesta definitiva, lo que sí es cierto es que los perros son seres sensibles y emocionales que comparten una conexión especial con sus dueños. Esta conexión puede ir más allá de la vida terrenal, y algunas personas creen en la idea de que los perros pueden reencarnarse y volver a sus dueños en otra vida. Lo que está claro es que los perros son los mejores amigos del hombre porque reconocen a sus dueños antes de nacer y pueden sentir un amor incondicional y eterno hacia ellos. Las creencias y supersticiones sobre la vida después de la muerte de los perros son variadas y profundas. Muchas personas creen que los perros van al mismo lugar que sus dueños cuando mueren, mientras que otras piensan que los perros tienen su propio cielo y que allí se reúnen con otros perros que han fallecido. También hay quienes creen en la reencarnación de los perros y que éstos pueden volver a la vida en otro cuerpo canino. Estas creencias pueden ser reconfortantes para aquellos que han perdido a sus amigos de cuatro patas y buscan alguna forma de conexión más allá de la vida terrenal. En última instancia, lo que importa es la conexión especial y el amor incondicional que los perros brindan a sus dueños, tanto en esta vida como en la siguiente. La conexión especial entre los perros y sus dueños. La conexión especial entre los perros y sus dueños trasciende el plano terrenal y se adentra en el ámbito espiritual. Muchas personas han experimentado la sensación de que su perro los conoce desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se conocieran en esta vida. Esta creencia se respalda en la teoría de que los perros tienen la capacidad innata de reconocer a sus dueños antes de nacer y que, por lo tanto, su vínculo es mucho más profundo de lo que podemos entender. Además, los perros tienen una percepción única de los humanos, capaces de leer nuestras emociones y actuar como nuestros protectores y compañeros fieles. Es por eso que la idea de un cielo para perros es tan poderosa, ya que nos permite creer que nuestros amigos peludos están en un lugar mejor y que algún día nos volveremos a reunir con ellos. En definitiva, la conexión entre los perros y sus dueños es un amor incondicional y eterno que trasciende las fronteras de la vida y la muerte. El amor incondicional y eterno que sienten los perros hacia sus dueños Los perros son seres especiales que siempre han tenido un lugar en el corazón de los humanos. Una de las razones por las que los amamos tanto es porque su amor es incondicional y eterno. Los perros sienten una conexión especial con sus dueños que trasciende el plano terrenal. Muchas personas han experimentado esta conexión de manera personal y respaldan la idea del vínculo espiritual entre humanos y caninos. Es por eso que se cree que los perros reconocen a sus dueños antes de nacer y, posiblemente, en otra vida. Esta creencia es una de las muchas supersticiones que rodean la vida después de la muerte de los perros. Aunque no sabemos con certeza si hay un cielo para perros, podemos estar seguros de que su amor por nosotros es real y duradero. Las experiencias personales que respaldan la idea del vínculo espiritual entre humanos y caninos. La conexión entre humanos y perros va más allá de lo terrenal. Muchas personas han experimentado vínculos espirituales con sus mascotas, incluso después de su muerte. Algunos aseguran haber sentido la presencia de su perro fallecido o haber tenido sueños en los que se les aparecía. Estas experiencias personales respaldan la idea de que existe una conexión espiritual entre humanos y caninos que trasciende el plano físico. Además, esta conexión se ve reforzada por el amor incondicional y eterno que los perros sienten por sus sueños. Es por eso que el perro es considerado el mejor amigo del hombre, y porque los perros tendrían la capacidad innata de reconocer a sus dueños incluso antes de nacer. La existencia de un cielo para perros sigue siendo objeto de debate y superstición, pero lo que está claro es que la relación entre humanos y perros es única y especial. La existencia del cielo para perros La existencia del cielo para perros ha sido objeto de debate y reflexión por parte de muchos dueños de mascotas y amantes de los animales. Algunos creen que los perros, al igual que los humanos, tienen un lugar especial donde pueden reunirse con sus seres queridos y disfrutar de una vida después de la muerte. Sin embargo, otros argumentan que esta creencia se basa en supersticiones y no tiene una base científica sólida. A pesar de esto, muchas personas han tenido experiencias personales que respaldan la idea del vínculo espiritual entre humanos y caninos, lo que lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que exista un cielo para perros. Lo que es cierto es que los perros tienen una conexión especial con sus dueños que trasciende el plano terrenal, y su amor incondicional y eterno es algo que nunca morirá. Los perros son animales que han sido objeto de numerosas supersticiones y creencias a lo largo de la historia. Desde la idea de que tienen un sexto sentido hasta la posibilidad de que puedan ver a sus dueños desde el cielo, las teorías que rodean a estos animales son muchas y variadas. Sin embargo, hay algo que está claro, los perros tienen una conexión especial con sus dueños, que trasciende el plano terrenal. De hecho, se dice que los perros son capaces de reconocer a sus amos antes de nacer, y que incluso pueden reconocer a sus antiguos dueños de otra vida. Esto, sumado a su amor incondicional y eterno hacia sus dueños, es lo que hace que el perro sea considerado el mejor amigo del hombre. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en la existencia del cielo para perros? Comparte tus reflexiones en los comentarios.